saludos mi gente es bienvenido una vez más al cafecito de la mañana señores tengo algo que contarle algo que usted no sabía algo que usted no sabía se lo voy a contar ahora pero nancy está embarazada señores y tengo otra cosa que contar señores nancy nancy me dijo la piña me llamó yo creo que nancy está embarazada yo me gusta el otro y que ella me dio que bueno yo no sé a mí me gustan los hombres pero que está bien tengo a mí me gusta los hombres la piña para ver que no no me gusta la camisa que no no tú estás viendo mentira como la voz con el popi con un hombre chubito vamos a ponerle chubito siempre llevaron chubito a yo no activa no activa vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para que no diga que no diga que no diga no me peca bueno no entendí yo nada más que yo no me acaso también pero esto está loco y me gusta los hombres y porque la piña para ver que no tiene que tener tres meses de arroz de arroz de arroz de una vez que yo como caro caro diario señores que se vaya preparando los regalos y me gusta los hombres de una cata que está trabajando que se meto sí sí ya puede ser la madrina no que esto ya lo tengo una cata con hombre estamos en la casa con un hombre que no me acaso porque si la piña me dice que no tú me ha hecho mucho mucho porque no acá porque tú crees que yo soy loca yo no soy loca o no vamos a poner que saben que saben que no 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 me gusta los hombres yo me ha cantado con la mentira yo quisiera que tú me meten río que ya me llaman si yo voy a decir lo que está loco que es más malo que se llama al disparate que lo muerto de la carita ya yo sé ya hablo ahí señores siempre siempre nunca yo estaba mentira que nunca me hablaba mentira que nunca me hablaba mentira porque la gente no te crea a ti pero no lo que tú me contesta con el hombre cuando yo me acaso con un hombre todo es diferente por eso en que se basan las niñas para decir que está no nunca porque hay una foto que tú la viste como tú estás hablando mentira por la gente no te crea a ti pero no lo que tú te entiendo ya yo sé que esa barriga de ella no ninguna parte de la parte será con con pero vamos a hacer una sonografía soy yo no ya que comienzan los dolores y en vez de tirar muchachos de la otra cosa y yo sabiendo que no lo son que fuera con un hombre y tu palomas el cafecito de la mañana con la panzúa como dice burilo yo quiero hacer como viejo como viejo como viejo que ha dado más que no me diga maceta maceta más que tú no más que yo no yo sé que no que tú no porque más que tú no tengo no yo tengo hambre no bueno vaya tu cosa la piña a preguntarle a ella a ver lo que me diga lo que me dice la piña estoy llamando piña tú no estás ocupada el cafecito de la mañana tú no estás ocupada no porque yo mira antes que yo quiero que tú me aclare algo que tú me dijiste que como que una ciudad embarazada de ti entonces no se está negando ahora bueno ella sabrá porque incluso ella le está mandando mucho mareo velo ahí velo ahí habla con ella porque tú hagas mentiras piña tú estás viendo que no hacía a ti te gusta darle la cuella no la cuella escúchame escúchame lo que yo te voy a decir la piña la corita a mí no me diga mentirosa ay mamá porque tú sabes que yo siempre tengo la razón y otra tú estabas durmiendo sí tú no tienes la razón tú tienes la razón es la mentira mira la foto está ahí que tú y yo bueno yo lo dije ella lo está negando que es lo que tú estás diciendo cuando tú te levantaste como cinco veces que yo estaba a prueba con ti y tú fuiste a buscar me gusta yo no fui a buscar ella también no es mentira que no fui a buscar mucha gente mentirosa a la piña oye que a ella le gusta bien mentiras dime yo soy una mujer chalda pues ven acá escúchame y tú la mamá lo que le crees todo oye Roberto no le que no te dé muchas explicaciones que no te dé explicaciones no porque ella siempre es lo que ella diga sí no ella quiere ganar entonces eso no es así para ella todo el mundo es mentiroso sí y ella todo el mundo no todo el mundo no depende de cómo me hablen entonces ¿por qué tú me dices a mí que es mentira? porque yo sé que es mentira porque yo no estoy ninguna loca ella quiere ser abogada y es abogada ay 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 es mentira ay piña que tú eres abogada de la mentira porque me la explica porque a ella te mete una le dice una cosa así lo que no es sabiendo yo que no es así yo no estoy loca escúchame escúchame yo le digo una cosa a Roberto y te meto donde a ti oye no me va a meter a mí a mí no ya no a mí no ya está él va a ganar chubela no está no está porque yo sé que no pero de quién es ese panzón esto es arroz con con muchachos ¿qué es lo que es eso? arroz con con que es un panamato que esto es arroz con con igual que tú que tiene una panza yo no tú dices panza y tú y tú ahí está y tú yo te maté la pongo en este gato habla con ella sí pon una pensión yo aquí tengo que que la ponga la atención la qué la atención que le ponga una atención una pensión y que el golpe nunca va a llegar cuando ella dé alú ¿cuánto? a los 11 meses ella ya alú y el con con ella al 11 meses es una mujer de alú poca a los 11 meses espérate para tú sacar el con con ¿qué tú haces? con una cuchara alú lo que haces ¿cómo tú haces? no lo saco no ¿cómo? no lo saco ¿cómo es? ah come ¿qué? a la palma si te meto una cuchara no, no, no después de ese tuto no voy a mí de ese tuto de ese tuto no muero yo sé que me tengo bueno no si te saca la barriga ¿qué barriga? yo le echo de arroz y yo me la voy a sacar de arroz entonces piña ¿y a quién a quién le toca mantener? yo te voy a hacer SDN como quieras a mí no me la va a hacer un SDN ¿qué es eso? un SDN es un programa yo no lo que es la que yo hablo ay es ADN ¿qué le quiere decir? es ADN es ADN espérate ¿qué es lo que ¿y qué pasó? se le fue la señal una preguntita yo hablo mentira y soy una loca según tú ¿verdad que sí? yo no estoy diciendo es que tú no, tú lo has regado no, tú eres ya no loca no, ya no lo se sanó no, también entonces le voy a hablar con la cuñada mía porque te íbamos a conseguir el hermano de ella para que se quiera ay, ay, ay ay, no piña, dime ay, que no no, no te pasaste no no, no no, no no haga que lo haga que vamos a tener problemas dignos oye, que me pasa no no, no no te pasaste te escuchas ay, que me cayó contigo no me puede hablar dime oye, Roberto yo íbamos a conseguirle el hermano de la cuñada mía para que declarara el niño porque se ve feo dos mujeres que tengan un hijo de verdad qué va a decir la gente se ve feo y así el muchachito podía viajar con Nancy y todo sí, ah, que él lo iba a declarar el popi ¿eh? tú ves, eso estaba hablando con ella con la señora mía sí, 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 sí está bien señor sí, sí, sí o reconoce o di lo que dice a la gente que sí que tú y yo vamos a tener un hijo agótalo agótalo para que me acabe ay, ay qué dice que yo me atentí ay 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 yo me saludé que tú no le dices que no no tú no me lo dices yo lo cogí ya que ella lo cogió ya lo cogió o tú se lo fías ya 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 cuando tú estabas durmiendo no ya que va a ser el niño y usted para carabato no otra no va a llegar a la película tuya mira habla mucho para que el bebé sea un locutor y vamos a poner a lucy de madrina para que bautice bebé que tú creemos alucina un campo dice ya que sí que no sigue nada y ahí piña y aquí a quien le toca mantener bueno pues ella está diciendo que yo lo tengo que no es mío el muchacho sabrá ella tú lo vas a mantener y con que con que hay entonces dale agua de arroz así la mañana con nancy la embarazada de mucho ya está en marcha no tiene que decirlo no si tú tienes que decir sí ahora tú lo vas a decir sí estoy embarazada de la piña no yo estoy yo estoy embarazada de la piña ya eso no hay que ya no hay que hablar de eso y no somos ni las primeras ni las últimas mujeres que vamos a mantener hijos bueno porque si tú si te aparece muchísimo hombre tú no lo quieres ya la gente sabe porque era si si y eso no hace nada eso no te tiene que dar vergüenza a ti oye que no a tu lado dios a una pamo y una mujer con un panzón la verdad estoy con esa pia pia a mí me van a cobrar el mar ay por qué pregúntale que sería que lo va a parís pregúntale eres tu querido papá coge ahí no tú tú eres tú la gente embarazada fui yo que te embarazada te asustás ahora no te asustás fui yo que te embarazada fui yo que te embarazada me asusté por qué oye lo que tenemos que hacer oye como nos vamos a repartir yo hago los malestares usted bebe la pastilla cuando yo cuando cuando tenga antojo yo me como los antojos y tú los paren para que nos repartamos entre la noche la leche bebé que los senos porque los ganancias tan seco ya hay que tan seco ya los dos galletitas de leche no la leche que danan si es en polvo tu primer bueno 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 que yo tenía a la seco que no me dicen no me dice que no puede hacer fuerza y qué nombre vamos a poner piñita o hola chuby no hay que ver por qué y se llevaron pero si llevaron nos llevaron a ponerle yucandia 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 y vamos gracias gracias vamos a esto había de madrid y la máxima con chambres con chambres necesitamos cunas necesitamos cunas yo veo que tu vas pidiendo atención seguidores atención seguidores, cunas ropitas las piñas y yo necesitamos ropitas las piñas y yo beberones, ropitas beberones no, biberones beberones paños, no queremos pampes queremos paños no, el pampes es el que se usa pero tu no dijiste que a ti te gustan los paños y ahora quieres pampes es que las pampes no está aquí hay cosas, está llavando todos los días queremos sabanitas queremos biberones y queremos cogerías para darle de dejenada para los dientes perdón cordial cordial hasta que yo de hecho de tanto tiempo eso es porque lo que uno le da un jarabito para que no le pique la energía cuando le vayan a salir los dientes mira papi, ¿cuál es eso? queremos vaselina sin olor ¿para qué quieres papi? vaselina sin olor nunca tantillo queremos que nos regalen también ven pidiendo todo eso ahí a Pau y a toda esa gente una lavadora para bañarlo ah, pues para matarlo no no, tampoco si lo vete pero con algo con lo vete no queremos enemigos el cafecito de la mañana yo me voy a encargar de eso yo estoy loco porque nazca y le vamos a hacer un espectro copio también ¿qué le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer un espectro copio? dile nazca que hay que hacer un espectro copio ¿qué le vamos a hacer? con campanita ¿con qué? ¿con qué campanita? yo gracias piña por pues dame esa entrevista para que el público conozca la realidad pero te lo va a dañar lo va a dañar no gracias a ti que por lo menos está pendiente de nosotros la felicidad y que gracias a ti porque yo no conocí eso te lo voy a agradecer mientras la vida tenga porque como ya yo no ella quería tener un bebé y yo también ya yo después de vieja yo pensaba que no iba a parir aunque no estamos seguras cual de los dos lo va a parir pero de que lo vamos a tener lo vamos a tener cualquiera de los dos mi tía y mitad parme claro porque como mi tía si no me trae si es una mujer que pare solamente una sola ah verdad si un paro más para ellos yo ella que va a parir no aportar bien mejor todavía porque como yo sé la que estoy trabajando ahora hoy si me consigo tu trabajo voy a tener que poner a vender para nadie de esto para un tal cual yo voy a tener que estar aposteado vamos a mi gente gracias dime que nadie se encarga de eso un saludo un saludo